Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Estamos en la Storm Week, la semana de la tormenta. Hoy os traigo otro mazo, quizás el más popular de todas las versiones de Storm que hay, que es la versión azul-roja, la versión IZED, porque la carta más famosa y la más poderosa de todas de las de esta habilidad es precisamente Anelo de la Mente, que acaba de salir en el archivo místico de Strixhaven, como ya sabréis todos, y es la más peligrosa, de hecho está prohibida en todos los formatos, y por eso durante las últimas semanas he criticado bastante la decisión de introducirla en histórico. ¿Por qué? Pues porque si la carta es buena y se juega, va a romper el formato totalmente. Ahora cuando veis las partidas, bueno, les vais viendo cuatro días, lo que hacen los mazos de tormenta, pues con esta carta se vuelve todavía todo mucho más loco, porque vas a jugar prácticamente el mazo entero. Y si no se juega, pues ¿para qué la sacas? Si la propia Wizards of the Coast no quiere que esta carta se juegue porque no quiere romper el juego, pues no la saques directamente y problema resuelto. Ahora mismo la verdad es que parece que el formato no está en peligro, pero cualquier día va a romperse por esta carta y tendrán que prohibirla, y pasaremos unas semanas horribles de formato injugable, que no se puede jugar a nada, y al final acabando prohibiendo las cartas, ¿no? Bueno, pues en esta ocasión intentamos tirar al cementerio el anhelo de la mente para jugarlo de cuarto turno con poder de Mythics, que es una combinación bastante, bastante potente. También se puede jugar pagando 6 en el anhelo de la mente, pero generalmente en este mazo vamos a pagar mucho menos, porque llevamos Varal, llevamos Electromante Trasgo, y llevamos Virgi, que facilitan el hecho de pagar 6 de maná por un anhelo de la mente que tenemos aquí, además de reducir costes, también generan maná, como es Virgi. ¿Cómo generamos ese maná? Con Virgi, por ejemplo. Pues bueno, tienes Mox de Ambar, tienes Esfera Cromática, y también tenemos la sinergia de los artefactos con Enri y Mox de Ambar y Esfera Cromática otra vez, ¿no? Para descartar y robar y manipular mazos, saqueo infiel, y también tenemos a adueñarse de los botines, que te permite descartarte ese anhelo de la mente, y además te pone una ficha de tesoro que acelera tu maná. La clave de este mazo es tener un anhelo de la mente en el cementerio, poder jugar 3 o 4 hechizos, poder de Mythics, anhelo de la mente, y hacerte un anhelo de 5 o de 6, y con un poquito de suerte enlazar un segundo anhelo, o un segundo poder de Mythics, o algo por el estilo, ¿vale? La cuestión, si tienes Virgi en mesa, la cosa cambia bastante, porque cada hechizo que lances te da un buen arrojo, que puedes incluso filtrar y convertir en azul con Esferas Cromáticas, y eso ya es algo casi imparable, ¿no? Cuando empieza a funcionar. Bueno, como siempre, os voy a dejar debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo, para que lo podáis exportar a Magica Arena, y ahora vamos a jugarlo. A mí me lo están jugando bastante, este mazo, y la verdad es que me suelen ganar siempre de cuarto turno. Yo no tengo tanta suerte. Yo lo veo que es un mazo muy inestable. Esta versión no gana siempre de cuarto turno. No es como otras que hemos visto, que sí que ganaban de una forma bastante consistente de cuarto turno. A esta le cuesta más, para mi gusto. Esta mano es, como mínimo, interesante. Vamos a empezar robando y descartando. No es para estar muy contentos, la verdad, lo que ha salido. Voy a descartarme una tierra y un saqueo infiel. Y ahora en el segundo turno, tenemos que decir si hacemos Electromante o Emry. Ah, ¿qué es esto? Supongo que él no jugara a un Mirror, supongo que será un mazo de Fénix. El mazo de Tormenta se juega menos. Ahí está, un Fénix se ha ido al cementerio. ¡Uh, tenemos el anhelo en mano! Bien, 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 bien. Yo creo que es un buen momento para el Electromante-Trasgo que nos reduzca el coste de los hechizos que queremos jugar después. A ver si con un poquito de suerte no nos lo mata. ¿Vale? Que no lo haya matado todavía no significa que no lo vaya a matar. La inspiración súbita suele venir acompañada de un choque o algo por el estilo. Yo creo que la mejor opción es descartar el anhelo de la mente y buscar un poder de Mythics. Este siguiente turno podemos hacer Emry, Mox, o sea, Mox, Emry. Vamos a hacer eso. Mox, Emry. Tiramos cuatro cartas al cementerio. Tierra de turno. Y forzar, forzar el poder de Mythics. O podemos esperar... Bueno, vamos a hacerlo, venga, vamos a ello. Robamos dos cartas. ¡Uh, va a salir otro anhelo de la mente! Ahora el problema que tenemos es que como tenemos solo dos cartas en mano va a ser difícil que hagamos un buen anhelo de la mente que podamos jugar dos o tres hechizos. ¿Qué ha ido al cementerio? Por cierto, ¿ha ido algún Mox de Ámbar? No, no ha ido ningún Mox de Ámbar. Nos vendría genial que hubiese ido al cementerio al menos un artefacto para recuperarlo con Emry y rejugarlo, claro, y contaría como otro hechizo más paralelo de la mente. Ahí es donde tenemos... lo que me ha decepcionado un poquito más. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No vamos a poder combar el siguiente turno. Es lo que decía, el siguiente turno es nuestro cuarto turno y no podemos combar el siguiente turno. Pero claro, como el rival juega a Iced Fenix, Iced Fenix es un mazo lento. Yo creo que está muy sobrevalorado. La gente piensa que es un buen mazo y realmente es un mazo que gana pegando con criaturas, es decir, una especie de mazo agro, pero súper lento. Sí, nos mete dos Fenix, pero tarda tres turnos más en matarnos, ¿no? Porque tenemos todavía 14 vidas. Ups, salió el poder de Mythix. Es decir, nos renta hacer esto. Vamos a forzar a buscar... Bueno, no es forzar, tenemos dos... Así, a ver si llevamos tierra. ¡Guau! Me descarto esto. Y me descarto esto. No me roba tierra, ¿eh? Y hago poder de Mythix por solamente dos de maná al poder de Mythix que tenemos en el cementerio. Y con ese poder de Mythix que tenemos en el cementerio jugamos el anhelo de la mente. Y así sumamos un poquito más. Que son cuatro copias más la que lanzas, cinco. O hemos ganado. Hemos enganchado. Venga, nos han salido los cuatro anhelos de la mente. Ahora el rival es cuando se rinde, supongo. Encima hemos tenido muchísima suerte. No es normal esto. Mirad, sale el Mox de Ámbar. Lo juego, sí. Esfera cromática. Esfera cromática. Podemos incluso robar extra. Bueno, recuperamos el Mox de Ámbar del cementerio. Sacamos maná. Jugamos otra vez el Mox de Ámbar para tener más hechizos, simplemente. Nos quedamos con este. Y anhelo de la mente de diez. La partida está ganada. El rival se debería rendir ya porque tenemos diez y ocho gratis. Virgi, que nos habría dado un montón de maná rojo. Bueno, pues este era el cuarto turno. Sí, sí, era nuestro cuarto turno. Bueno, vale, vale, pues no me meto tanto entonces con el mazo. Sí que hemos conseguido ganar de cuarto turno a la primera. Pero vamos, lo que os decía es que dice Fénix es un mazo que a mí me deja un mal sabor de boca en muchas ocasiones. Espérate, se ha parado la prioridad. No me ha dejado jugar tierra. No se arrende el rival, por favor. Ay, pues nada, no se quiere rendir nuestro rival. Quería jugar tierra. Esta misma da igual, sí, será por tierras. Ya habíamos jugado tierra de turno. Venga, pues tenemos otro anillo de la mente. Otro poder de Mithis. O sea, no es lo óptimo, ¿vale? Es que no, es que a ver, una de las cosas que llevo ya también un tiempo criticando de Magick Arena es que no veo las cartas, es que es imposible clicar sobre la que quieres o encontrar la que necesitas. Así que lo óptimo habría sido jugar Virgi, pero no la encontraba, os lo juro. No la encontraba. Lo óptimo habría sido jugar primero Virgi para que todo lo que juegas después te dé mana rojo. Pero me ha dado tanta pereza, veis ahora encontrar a Virgi otra vez. Venga, vamos a jugar. Vale, sí, gracias por rendirte. Si no podías ya ganar, si no habías visto que ya teníamos metralla de 20. Bueno, llevamos 14 hechizos, pero teníamos otros 20 hechizos gratis que jugar, teníamos poder de Mithix, teníamos anhelos de la mente, teníamos de todo. Bueno, pues al final sí que hemos conseguido ganar de cuarto turno de una forma un poco extraña, un poco bizarra, pero bueno, ha salido. Y lo que os digo es que Fénix, lo llevo criticando mucho tiempo, que está sobrevalorado, o sea, el mazo de Iced Fénix, es que siempre que sale una nueva colección, que tiene un poquito de sinergias de cementerios, la gente vuelve a los Fénix. Pero son muy lentos, son muy lentos, no matan de cuarto turno los mazos de Fénix, matan de quinto turno, como pronto, y eso los mata, claro. Ufff. Nos la vamos a quedar. Nos la vamos a quedar. Si robamos tercera tierra... Si robamos tercera tierra estaré muy contento, y si no, estaré muy triste. Lo bueno de la esfera cromática es que te ayuda a buscar, a robar... Bueno, a robar una carta extra, aparte de que filtra el maná. Uy, ya tenemos la tierra. Vale, azul, negro, lo malo... La mala noticia, os tengo que dar una mala noticia. La mala noticia es que lo más probable es que el rival nos mate la Virgi, pero aún tenemos dos. Un mazo azul, negro va a ser un mazo, o de Bribones, o un Adimir de control. Simplemente hago eso para robar una carta extra. Nos hemos robado ya muchas tierras. A ver, esta Virgi va a morir. Vamos a ver si no muere también la segunda. Y si no muere la segunda Virgi, pues ya tendríamos en mesa... Eso es muy raro que no nos lo haya matado. Muy raro. Vamos a ver si contrarresta el varal. También llevará removals masivos. Jugar este varal es un poco medio suicidarlo, pero bueno. Nos permite hacer esto. Descartar como coste. Si nos contrarresta esto, nos robamos y hemos descartado la carta, lo cual dolería bastante. Nos mata a varal. Vale, no pasa nada. No me digas... No me contraré este sexto. Quiero ventaja de cartas. No hemos jugado tierra de turno todavía, por cierto. Si tiene un counter es posible que lo haga. Es posible que esto fuese el counter. Se veía venir que era el counter. Ah, venga. Pues nada, atacamos de tres nada más. No pinta bien. Esto ha dolido, ¿eh? Quizás ha sido demasiado temerario, demasiado confiado, ¿no? Venga, sabiendo que tenía islas enderezadas, sabiendo que te puede tirar un counter, sabiendo que tenía profetizado una carta, que suele ser el counter. Jugar esa carta de descartar primero para robar después era demasiado temerario, sí. Veamos con otra Virgi. Los mazos de control, sobre todo una Dimir de estas, que lo que lleva es contrahechizos y anticreaturas, te lo van a poner muy complicado. Venga, vamos a intentarlo one more time. Me voy a descartar la metralla, porque no la necesitamos. Prefiero tener mucho maná, seis, siete, ocho, diez tierras o lo que sea, para poder jugar muchos hechizos en el mismo turno. Nos quita a Virgi del juego. Ya tenemos el aneo de la mente. Y la vamos a meter ya en mesa. Es posible que ahora nos tire un confiscar pensamientos y nos quita el aneo de la mente de la mano, ¿vale? Y preparándoos para que nos lo quite con un kit de cartas. Bueno, nos vuelve a exiliar a Virgi. Bueno, este turno podríamos llegar a jugar ganaderamente, ¿no? Vamos a esperarnos. A ver si podemos hacer dos o tres hechizos en el mismo turno. Vamos a esperarnos. Cuanto más esperemos, peor. Más él se recarga de contrahechizos. Mira, mira si tenía contrahechizos. Acaba de ciclar un censurar. O sea que como mínimo, como mínimo, un contrahechizo más tiene que tener en mano. Narset nos cruje el saqueo infiel. Porque ya no podemos robar. Esa Narset nos acaba de hundir la vida. O sea, te puedo jugar el saqueo infiel. No robas, pero sí descartas. Bueno, si no mata el electromante trasgo, podemos intentar matar a Narset en un ataque. Bueno, le he olvidado de lo que acabo de decir. A ver si la partida se alarga un poco. El problema es que esto no es como en el Magic antiguo. En el Magic antiguo, cuando las partidas se alargaban, al final lo que ocurría es que acababas encontrando respuestas. O sea, el rival no hacía nada, digamos. Los mazos de control te controlaban, pero no tenían una win condition. Lo malo es que hoy en día te cicla ahora un tifón de tiburones 8-8 y te matan en tres ataques. No es como antes. Que antes lo mejor que había era a lo mejor un morfoide y te tenía que pegar cinco veces para matarte. Y lo jugaban en su fase principal pagando 5. Mira, ya están hablando del tifón de tiburones. Qué casualidad. Esta carta es como si no tuviésemos nada. Claro que a mano vacía es un hechizo. Ni descartas ni robas. ¿Qué hacemos? Lo intentamos. 3 y 3, 6 y unos 7. Nah, venga. Vamos a jugar el mox de ámbar. Vamos a tirar un anel de la mente de 3. Ya a la desesperada. Y si no sale nada, pues ya concedemos y jugamos otra partida porque la partida está perdida, ¿no? Esto lo ha hecho mal, ¿vale? Porque este se veía venir. Cuenta como hechizo para anel de la mente. Y ha salido otro. Y voy a jugar el saque de infiel ahora. Desde la mano, nos robamos y descartaríamos dos que no tenemos y el segundo anel de la mente. Hemos tenido mucha suerte de que hemos hecho anel de la mente y nos ha salido un segundo anel de la mente. Y un poder de Mythics. Oy, oy, oy que ganamos la partida, chavales. Y dos anelos de la mente. Creo que hemos ganado la partida. Espérate, espérate. Lo hacemos después. Va a sacar maná. Ah, bueno, si no tenemos maná. Vale, lo jugamos igualmente, sí. Si no da maná, no importa. Y hacemos otro anel de la mente de nueve. Bueno, de ocho más uno. Y tenemos dos poderes de Mythics con los que rejugamos los anelos de la mente y hemos vuelto a ganar con el mazo de tormenta. Ahora a un mazo de control. Pues lo vi súper crudo, pero hemos tenido la mayor suerte del mundo, lógicamente, al hacer anhelo de dos o de uno y que saliese. No, no lo hizo mal. Él lo jugó después de... El counter lo jugó después... Lo jugó después de que se hubiese resuelto la habilidad de tormenta. El rival podría rendirse. O sea, lo que no entiendo es los rivales que no se rinden. Vale, la idea es jugar Virgil lo antes posible para generar maná y poder jugar cosas incluso desde la mano. Aunque en esta partida no podemos robar cartas ya porque tiene una seda el rival. Cartas en el mazo... No nos podemos morir por mazo porque no podemos robar. Ya estoy liado. Ya no sé ni lo que tengo ni lo que no tengo. Ah, bueno, pero Henry sí nos ha dequeado cuatro. Oye, ¿se habéis dado cuenta de que no nos ha salido ninguna metralla? Las únicas que tenemos están en el cementerio. Vale, en lo de la mente ya de todo el mazo. Y esto es lo que os decía, el mazo de anhelo de la mente, los mazos de tormenta. A ver, esta partida hemos ganado de sexto turno, creo que ha sido, o séptimo turno. No ha sido rápida, ¿no? Pero porque el rival juega un mazo de control. O sea, es decir, nos ha tirado counters, nos ha tirado removals y nos ha ralentizado mucho. Pero al final se ha quedado sin contrahechizos ya en mano, se ha girado entero. Además, nos lo ha puesto en bandeja. Y le tiramos la metralla directamente. Ya no, ya fallan todos los anhelos de la mente porque no tenemos cartas en el mazo. Le tiramos la metralla directamente a él y todas las copias a él. Y el rival pesado que no... Este es el típico que ha pagado... Bueno, no sé si habrá pagado el ordenador, pero que se ha ido al baño. Ha dejado el ordenador encendido y se ha ido al baño y nos ha dejado aquí empantanados diciéndome que con B, si puede. Venga, va. Esto tienen que buscar alguna forma de automatizarlo. Pero ojalá estos mazos sean malos, de verdad. Y no... Y no los veamos plagando las mesas de juego de histórico porque se cargan el formato. El formato ya está ahora mismo patas arriba con todo lo que ha salido en el archivo místico. Está loquísimo el formato histórico. Está patas arriba es la mejor forma de definirlo. Y eso que los mazos de tormenta aún no han explotado. Sí que han explotado mazos de combo de turnos, mazos de... Con el poder de Mythix que es muy poderoso y algo de tormenta pero muy residual. Pero es que es cuestión de que salga una carta sinérgica con esto de la tormenta. Con que salga un acelerador de maná que sea bueno para ello. A ver, lo bueno de... de histórico, lo que hace que el mazo de tormenta no esté roto es que no hay hechizos gratis. Los únicos... El único hechizo gratis útil es el mox de ámbar. Porque luego si hay algún hechizo gratis como yo que sé la cripta de Tormod, el ornitóptero, la serpiente reptarroca pero tienen cero utilidad. Al jugarlos por cero no hacen nada. Esas cartas no hacen nada. No tienen utilidad concreta en el mazo. El mox de ámbar es la única que hay con utilidad concreta. Pero como sacasen un ritual, algo que de semana extra en color rojo o en azul o en negro, bueno en cualquier color daría igual. Lo metería a este mazo y ya está. Y tú ya sí te podría hacer empujarse hacia adelante digamos el mazo. Esta mano es bastante bastante buena si el rival no hace nada. Pero claro, esta mano gana de cuarto turno como prontísimo. La verdad es que la mano tampoco está buena ahora que lo pienso porque es muy lenta. Otro mazo de control. No, qué pereza. Un azorius de control que ya tiene dos counters profetizados. Qué asco. Virgi al menos le fuerza en algún momento al rival a girarse. Justo lo que os estaba diciendo. Al menos lo forzamos a que se gire para hacer algo. Enri también le fuerza un poco al rival aquí. Algo. Poco, pero algo. Ahora ya le damos pistas de qué va el mazo. Mira, como mínimo si no mata a esta Enri sabe que recuperamos el Mox de Ambar y el Mox de Ambar es bueno, es útil. de hecho, el siguiente turno podríamos hacer Mox Ánelo de la Mente de dos y a ver qué pasa. ¿Veis lo que os decía? Le hemos forzado a esto. Pues aquí fue porque no hemos tenido un Ánelo de la Mente en el cementerio si no hacíamos poder de Mithix a este turno. No me quiero descartar el Ánelo de la Mente porque entonces ya sabe de qué va nuestro mazo. Pero no hay más remedio. Ya sabe de qué va nuestro mazo. Si en algún momento lo pillásemos sin contra al rival pues podríamos hacer algo. Me guardo en mano lo que tenemos. Tenemos tres y dos cinco de maná. Seis con la ficha de tesoro que no se me olvide. Y se ha quedado atascado en tres tierras. Bueno, podemos intentar esto también le fuerza un poco a hacer algo. Si nos lo contrarrestase me lanzaría a intentar con Bar. ¿Qué hacemos? Lo intentamos. No. Vamos a dar turno. Está forzado a matar esto en algún momento. Si es en su propio turno es que esto es un counter. Y nos lo regresa a la mano. No podemos evitarlo y roba carta. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Podríamos haber robado carta con la esfera cromática para jugar a este electronante. Le ha encontrado tierra lógicamente al robar carta extra. No, no ha robado carta extra, si lo ha jugado sin más. Se gira, vale, tiene dos tierras enderezadas pero sabemos que son el counter de profetizar. Vamos a hacer lo que os decía. Esa Virgi. Virgi sí quiere fuerza más a gastar uno de los contrahechizos. Nos falta una tierra para hacer si nos la contraria esta tierra, poder de mythics y jugar el anhelamente del cementerio. Yo creo que yo creía, mejor dicho, que en general veis ahí está. Nos falta una tierra para liársela. Aquí se la liábamos, ¿eh? Si hubiésemos tenido una tierra. Ya hacíamos tierra, mox, poder de mythics. Vamos a intentar el siguiente turno. De Ferry sabemos que tiene el counter. Esto también le fuerza un poco a echar counter. No se ha parado la prioridad, ¿verdad? Como si él no tuviese counter, ¿no? Tenemos 3, 4, 5 y cuestan 2 menos los hechizos. O sea, tenemos 2 y 2, 4 que es justo lo que cuesta la ley de la mente. Vamos a intentarlo. No puedo tirar la metralla porque no nos llega el maná. Pero hacer un pequeño no lo de la mente de 4 sí podemos. A ver qué ocurre. Ahí está. Negar al no de la mente original. Pero las copias lo ha hecho antes de que se resolviese la habilidad. No ha sido bueno, ¿verdad? Vamos a descartar una metralla y robamos 2. Bien. No hemos jugado tierra de turno. Oye, podemos hacer una metralla bastante buena ahora, ¿eh? Vamos a jugar esto también. Vale. Vale. Y incluso podríamos hacer lo que vamos a hacer es matarle el Teferi, eso seguro. Espera, nos llega para el poder de Mythix. Con el maná que no habíamos jugado de turno, no me había dado cuenta, claro. O hemos ganado la partida. Espérate, espérate. ¿Y si antes de eso juego el Mox? Oye, que ganamos la partida. Esto ya son muchas copias. Esto ya son muchas copias, 9 copias. Claro, no me acordaba de que no habíamos jugado tierra más la ficha o el Mox que teníamos. Pues esto ya es victoria casi seguro. Ya tenemos una metralla muy gorda aquí y otra aquí. Y tenemos el maná rojo de la ficha de tesoro y se rinde con la metralla que teníamos en mano que él no lo sabía y la metralla que teníamos en exiliada más todos los hechizos que todavía podíamos jugar. Victoria, wow. Sinceramente creo que hemos tenido un poquito de suerte en estas partidas pero bueno, para que veáis el peligro de anhelo de la mente. Contra mazos de control, mazos de counters y al final acabas sobrepasándolo. Pensé yo cuando íbamos a poder sobrepasarlo pero al final ha resultado ser que sí. A lo mejor el rival yo creo que es que tampoco tendría muchas más opciones y ha tirado el Tefer y se ha quedado con dos manas enderezados, ha tirado el counter y lo ha tirado regular pero aún así la partida la habríamos ganado igualmente aunque hubiese tirado bien y tal. O sea que bueno, pues nada, nada más que decir. O sea, la Storm Week sigue adelante y preparaos para la tormenta, se acerca la tormenta. Winter is coming. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!